Es una biblioteca a falta de mejor nombre. Yo creo que es mucho más que una biblioteca en el sentido de que se ha convertido como una parte importante en el tejido social de la ciudad. Es un espacio que nos dimos cuenta que hacía falta. Es un espacio de estudio en el que en general puedes, por momentos, puedes sentir que es tu librería personal porque no hay nadie. Entonces estás realmente en intimidad con los libros, lo cual es muy bello. Básicamente esa fue la idea del principio. Abrir nuestras bibliotecas al público, alquilar un sitio y ver qué pasaba y qué dinámicas se generaban con eso. Nos especializamos en arte contemporáneo porque es como nuestro mayor interés y lo que nuestras bibliotecas tenían más porque es en lo que trabajamos. Filosofía, literatura, hay libros de artista. Y luego se ha ido ampliando porque como es una biblioteca muy dinámica, viva y abierta y toma mucho en cuenta a los usuarios o a la gente que participa y que quiere donar. Y tenemos con muchos programas que involucran a gente que hace curaduría de libros, pues hay otras secciones que se han ido ampliando. Aeromoto significa, a pesar de que la gente cree que es una moto que vuela, etimológicamente es un temblor del aire o temblor del cielo. Aeromoto, aerolíro.